Cuando la belleza pase Será bella tu mirada Será bella tu sonrisa Y las noches serán claras Cuando la belleza pase Cada beso y cada abrazo Será un grito de belleza Serás bella en mi conciencia Oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor Cuando la belleza pase No habrá más que lunas nuevas Y en un círculo de estrellas Brillarás con luz eterna Y cuando la belleza pase Te daré lo que me quedará Y cuando la belleza pase Cuando la belleza pase Quizás no nos demos cuenta Quizás no nos demos cuenta Cuando la belleza pase Quizás no nos demos cuenta Oh mi amor Serás bella Serás bella Bella el alma Y en el fondo De mi corazón Te quiero Gemma Te quiero mucho Gracias 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 Gracias